Música Dios te está sanando la boca de un estómago y una persona que había llegado con dolor en la boca de su estómago hay sanidad para tu vida hoy hay milagros para tu vida hoy Hoy llegué al culto con mucha acidez de estómago dolor en la boca del estómago que eso yo lo tengo de hace mucho en mí es crónico Durante la oración se dio una palabra de ciencia que Dios ha sanado el estómago Yo lo recibí porque en ese momento me di cuenta que ya no tenía más el dolor sentí que la carga con la que vine se me fue me voy sana para la gloria de Dios Música 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 Música